¡Nuevas noticias! Al parecer en Hot Wheels City, Chase y Elliot están buscando pistas escondidas. ¡Alerta de bonus! Veamos si puedes encontrar las papas fritas gigantes. Chase y Elliot están corriendo por toda la ciudad. Es una carrera difícil, pero tengo la delantera. No después de que haga este gran salto. Antes de que caiga, ¿puedes encontrar las llaves? Aquí hay una y aquí está la otra. Ahora, veamos si puedes encontrar este cartel. ¡Genial! ¿Encontrarás las tomas para bomberos? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ganar se siente muy bien! ¡Disfrútalo mientras puedes! ¿Listo para la revancha? ¡No es justo! ¡Empezaste antes! ¡Rápido! ¿Cuántos autos puedes ver? ¡Vaya! ¡Esos son demasiados autos! ¡Hora de volver a la carrera! Elliot, ¿estás pensando lo mismo que yo? Si estás pensando en pararnos por una hamburguesa, debo decir que sí. ¡Perfecto! ¡Esperen antes de que coman! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Puedes encontrar el auto rojo? ¡Por favor! ¡Encuéntralo rápido! ¡Tengo hambre! ¡Buen trabajo! ¿Encontrarás el auto verde? ¿Es en serio? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ya es hora de comer! ¡Al fin! ¡Sale una orden! ¡Qué gran hamburguesa, amigo! ¡La carrera casi termina! Cerca del estacionamiento hay un auto amarillo. ¡Encuéntralo! ¡Ahí está! ¡Tienes buen ojo! ¿Cuántas flamas de Hot Wheels puedes ver aquí? ¡El tiempo se acabó! ¡Mira todas las que hay! ¡Seguro que no viste esta de aquí! ¡Ni la pequeña que está acá! ¡Había demasiadas aquí! ¿Puedes encontrar la banca? ¡Lo hiciste! ¡Fantástico! ¡Rápido! ¿Puedes encontrar el auto dorado? ¡Genial! ¡Ese es el trofeo para nuestro ganador! ¡Ahora veamos si ganaste nuestro reto de bonus! ¿Encontraste las papas fritas gigantes? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Gran trabajo! ¡Muchas gracias por jugar con nosotros! ¡Nos vemos en el próximo episodio de Pistas Escondidas en Hot Wheels City! ¡Nos vemos en el próximo episodio!